Luego de que Keurig Dr. Pepper detuvo operaciones de su producción de peñafiel en México por dos semanas, cuando un estudio alertó que el agua mineral de la marca mexicana contiene altos niveles de arsénico y por lo cual ya enfrenta una alerta de importación en Estados Unidos, en México no hay una alerta al respecto. No tenemos ninguna indicación de la COFEPRIS ni de la Subsecretaría de Salud en relación con los productos peñafiel, una vez que exista un oficio en ellos nos darán las indicaciones, dijo Ernesto Morales, coordinador del Departamento de Regulación Sanitaria de la Jurisdicción Sanitaria 1. No, mira, ahorita no tenemos ninguna indicación por parte de la Subsecretaría ni tampoco tenemos una indicación por parte de la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios, pero una vez que exista algún oficio o alguna circular, bueno, pues ya ellos nos dirán qué acciones se irán a tomar, pero por el momento no hay ninguna indicación. O sea, ellos estarían checando plantas en lugar de lo que ya está en venta al público. Es probablemente que sí, que más adelante ellos vayan a realizar alguna toma de muestra de algunos productos, pero ya serían las mismas autoridades federales las que tomarían esa determinación. ¿Les girarían instrucciones a ustedes cuando pasa algo así o ellos mandan gente? Normalmente, en ocasiones envían alertas sanitarias y en las mismas alertas en los oficios, ahí se señala el tipo de indicación y acción que debe tomarse por parte de las oficinas de la Subsecretaría de Fomento y Regulación Sanitaria.